De artistas de una ocasión fue Silvia Pinal y Yolanda Andrade Yolanda Andrade ¿Y cómo estuvo esa situación de Silvia Pinal? Bueno, Silvia Pinal fue cuando él estaba en una habitación del Hotel Laucalpa porque ahí sí iba a presentar esa noche y después de que la función el show empezaba a las 8 ya casi daban las 10 y no aparecí y preguntando nos dijeron que Silvia Pinal había ido desde muy temprano a verlo y que no lo soltaba y ahí estaba y de Andrade fue a mi negocio al barco me pidió una mesa para ella y llevaba dos guaruras dos guardaespaldas de ahí de Televisa entonces acomodé y ahí estuvieron que llevo en el alma recuerdos de niños a la de la mar por aquí puede pasar la de atrás se quedará que ya viene el gato y el ratón a darle con tu voz y el dolor que ya viene el gato y el ratón a darle con tu voz y el dolor